Buenos días Chapis amigos, hoy es 15 de septiembre, para todos los mexicanos es importante festejarnos nuestra independencia nacional, cada una de nuestras casas con pequeñas comidas o grandes comidas. En este caso yo voy a tener tres, cuatro invitados y así es como adormé mi pequeño espacio para recibirlos lo que yo preparé para hoy, bueno, esto lo compré, son tacos de canasta que se llaman canastaques, esto sí, pozole, pambazos, aquí tengo una parte pero hay más, arroz y postre, un pequeño postre mexicano, así es como voy a agasajar a mis invitados y luego les digo cómo va la reunión mi dios de dios tiene hambre mucha, tiene mucha hambre y acá mi luchi mi amor incondicional mi amor incondicional así y mamá no, pero poniendo las cosas para que ya empecemos a comer a comer, a comer, a comer, a comer, a comer pásen pásen por acá es papa el clásico garrón este el picarillo y mamá joles es que como tu papá me había dicho que se estaban explotando así porque este está, si te fijas, está granulosa la la pared que se estaban reventando los huevos entonces ahorita que dije, sí, se van a ir reventando poco a poco ahí están calientitos a comer, chepis ese es de tu papá, ¿verdad? a comer por ejemplo, aquí hay una fuera del lozo ahora sí arranquen a comer empezamos con los canastakis qué rico vamos en el segundo plato pues yo le cómo ve mi noche está rico qué pareció tío me gustó mucho muy bien chepis salúdame que cree que yo desayuné tamal una torta de tamal y no quería no era la intención de preguntarle si está bien pero lo acaba de decir exacto y entonces ya sabe que una guajolota pues llega, ¿verdad? entonces ya ahorita, mire me comí un taco y ya a verla cuando estaba así, mire con dos tacos con los tacos de mole es que me encanta el mole sí, mire, ¿cómo está el pozole, Mariana? súper bueno está muy listo es verdad que sí mire, mire, está muy bueno porque es de cabeza no, no, esta es de maciza, ¿no? sí, de pura maciza ¿te la empinas? no, te la empinas no, pero abre la línea y el sombrero del lado no, no, no es que es así, ¿no? eso, es así ahí nomás quedó tabo ahí quedó tabo ahí quedó tabo ahí le queda, ¿eh? sí es que es el final ahora baja la panza pues ya la bajé a las rodillas a las rodillas quítanme esto pónganmelo en un vaso se nomás ponte un pedacito y se los pongo y se los pongo y se los pongo el resto, ¿verdad? que bueno aparte de gelatina también trajimos pasteliro ajá y después la reconoce la reconoce la reconoce la reconoce la reconoce eso ¿el que sigue? o el que sigue la reconoce ¿quién? ¿quién? porque todavía no la pruebo y pues no puedo decir que está malo ¿quién va? ¿quién va a hablar? este mi tío mi tío ¿el invitado? ¿chapis? ¿mariana? mamá, tú siempre cierras sí amigos, así es como se vive un 15 de septiembre en México cada quien y en su casa a su manera regularmente comiendo mucho disfrutando de lo que más nos gusta la comida mexicana pozole gelatinas tamales te chupe tacos de canasta tacos de canasta bebida pastel papajos mira mira qué éxito tuvo esto obleas 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 cocadas parece que comieron aquí unos marranitos ¡eh! unos chavos chavos chavos, chavos ¿qué más? y de tanto comer ya nos dio sueño así que hasta el próximo video amigos chavos